¡Hola a todos! Hoy vamos a limpiar el horno. Yo normalmente me ha vuelto loca este tipo de leche doméstico para limpiar porque nunca me ha quedado bien. Siempre utilizaba mezclar limón con vinagre y hacer una pasta, ponerlo en el horno, dejarlo toda la noche y después frotar para eliminar toda la suciedad y toda la grasa. Pero en esta ocasión os traigo una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más eficaz para limpiar el horno y dejarlo como nuevo. Para hacer la limpieza del horno vamos a utilizar KH7 quitagrasas. Su modo de empleo es muy sencillo. Pulverizamos toda la base del horno y la vamos a dejar actuar unos 20 o 25 minutos. Después con una valleta húmeda vamos a retirar todo el exceso de grasa y fijaros, nos ha quedado el horno como si lo fuéramos a estrenar súper limpio. Gracias. 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 Gracias.